Una de las cuestiones que más me preocupaba antes de decidir tomar el paso de ser madre era si a mis hijos les faltaría algo por el hecho de que su madre fuera en silla de ruedas. Entonces me planteé que quizá, ¿cuál es la base de ser padre? ¿Qué característica principal tiene que tener una persona que quiera tener hijos? Es tener capacidad de amar y capacidad en cierta forma de renuncia personal, ¿no? Porque dejas un poco de ser yo para ser nosotros. Entonces la capacidad de amar, como no pasa por el canal medular, la tienes intacta. Entonces a partir de esta base se va formando todo el resto. Y yo creo que mis hijos han crecido sin que les faltara nada realmente importante. Es decir, su madre seguramente no los puede acompañar a subir una montaña, pero puede hacer muchas otras cosas. Entonces yo creo que ellos no viven mi discapacidad como algo que les falte o algo que coarte su libertad o su capacidad de crecer y de aprender cosas. Me entiendo. Ser madre formaba ya parte de mi proyecto vital incluso bastante antes de tener el accidente de tráfico que tuve hace 15 años. Entonces, con una lesión medular supongo que lo que tenía era bastantes más miedos de los que tiene una mujer en situación o en condiciones medianamente normales. Naturalmente pensaba si el parto, la gestación sería dentro de unos límites normales, si una de las preocupaciones principales que tenía era si notaría las contracciones o no y tampoco ningún médico sabía decirme. Tampoco tenía ninguna persona de referencia porque las otras mujeres con lesión medular que conozco habían sido madres antes del accidente. Entonces tampoco punto de comparación no podía tener. Entonces, claro, además lo que es el primer parto de mi primer hijo y el del segundo también cambio mucho porque ya tenía una cierta experiencia y si en situación normal ya lo vives con más tranquilidad, pues en mi caso aún más tanto la gestación como el parto. Entonces, en el caso de Martín, mi hijo mayor, insistieron mucho en ponerme la anestesia, la peridural, a pesar de que la gente piensa que como nosotros no tenemos ni sensibilidad ni movilidad en las extremidades inferiores, que naturalmente no te ponen anestesia, pero sí te ponen porque puede haber un problema de subida de tensión que puede poner en riesgo tu vida y la vida de tu hijo. Entonces me pusieron la anestesia muy pronto y me costó bastante de dilatar. Entonces, claro, supongo que los médicos todo lo que se aparta de lo que es la normalidad directamente prefieren curarse en salud, entiendo, y practicar una cesárea. Y me costó mucho convencerlos de que yo no me recuperaría igual que otra mujer de la cesárea, que por favor, que por favor, que por favor, y finalmente pues los pude convencer y pude tener un parto vaginal sin cesárea. Y claro, esto me enorgullecía. Más aún cuando he sabido que realmente soy de las pocas mujeres con lesión medular, naturalmente, que han tenido partos vaginales normales sin cesárea. En el caso de mi segunda hija, de Sara, hace cinco años, claro, tenía la experiencia de Martí, que no era poco, y además yo, habían pasado bastantes más años del accidente que en el caso de Martí, que solo habían pasado tres. Entonces yo estaba mucho más segura de mí misma y ya desde entrada pedí que no me pusieran anestesia y tuve un parto, la verdad es que muy rápido y muy sencillo. Fue muy bien. ¿Cómo he vivido la maternidad realmente? Yo creo que ser madre es de las experiencias más intensas que puede tener cualquier mujer. Es una decisión muy personal, o sea, que entiendo a las mujeres que no han tenido hijos, porque también es una apuesta de un poco renunciar a ti, a tus necesidades, a tus gustos, a tus ganas de hacer cosas para hacer una especie de Kit Kat, un break en tu vida para dedicarlo a tus hijos. Entonces, la sensación de tener a mi hijo en brazos, de Martí, fue el primero, claro, con Sara ya todo era distinto, ¿no? Pero tener Martí en mis brazos provocó en mí dos aspectos, básicamente. Uno, una situación de ansiedad bestial, pero bestial. Incluso tuve que estar en el tratamiento, cosa que no tuve que hacer justo después del accidente que provocó a mí una lesión medular. Entonces, una ansiedad terrible. Y por otro lado, pensar que ya no volvería a vivir en un solo cuerpo, sino que viviría en mi cuerpo y el cuerpo de mi hijo. Es como si mi vida se hubiera bifurcado, ¿no? En cierta manera. Y un sentimiento muy intenso, pero mucho, mucho. Una experiencia realmente magnífica. A los dos decidí de darles el pecho y además bastante tiempo. Martí un año o quizá un poquito más. Tuve que dejarlo porque, bueno, los lesionados medulares tenemos bastantes infecciones de orina. Entonces, tuve, cogí una infección de orina muy fuerte, tuve que medicarme con antibióticos muy fuertes y tuve que dejar de darle el pecho. Pero con Sara ya fue distinto y le di el pecho casi tres años. Y lo viví muy intensamente, muy bien. Entiendo también que haya mujeres que decidan no dar el pecho, porque, claro, el biberón lo puedes compartir entre dos, pero el pecho no, depende mucho de ti, ¿no? Aunque yo usaba aparatos para extraerme la leche y si iba por cuestiones de trabajo viajaba y, claro, no podía estar cada tres horas al lado de la criatura o así, pues había cualquier otra persona que le daba el biberón con leche mía. Y esto lo viví muy intensamente. También tengo que reconocer que el hecho de ser madre es lo que me ha hecho sentir quizá más discapacitada que nunca. Es decir, en el sentido de hay muchas cosas que no puedo hacer con ellos, que sí que lo vivo como algo que me han arrancado en cierto modo, ¿no? Que yo no pueda bailar un vals, casi que me da igual y lo tengo muy asumido, pero que no pueda hacer cosas tan importantes y que no podré volver a hacer nunca más porque van creciendo, la vida va pasando y es normal como enseñarlos a andar o, no sé, arrastrarme por la arena de la playa con ellos y cosas de este tipo. Eso sí que lo vivo como con cierta tristeza, con cierta acritud, ciertamente. ¡Gracias!